Licenciada Laura Frada, una importante jornada de cultura se vivió esta noche acá en el patio parroquial de Verón de Estrada. Así es, ha sido un placer que nuestra institución educativa, el Instituto de Formación Docente Nº 1, Extensión Áulica Verón de Estrada, en la carrera profesorado de Historia, quiso brindar a la comunidad en forma de agradecimiento por todo lo que la comunidad siempre nos acompaña, un trabajo de investigación realizado por alumnos y profesores de primer año. La verdad que los alumnos se lucieron rescatando la historia, la tradición y costumbre de Verón de Estrada. Y sí, ese es el objetivo de nuestra institución educativa, ¿no es cierto? Ya que se encuentra incerta acá en este departamento de Verón de Estrada y dentro de una región en la provincia de Coyentes, nuestro objetivo general ha sido siempre preservar nuestra cultura regional, tratar de que nuestra misma población y nuestros mismos alumnos valoren y resguarden a través de trabajos de investigación todo lo que tiene que ver con la cultura regional y especialmente nuestra cultura local, que es lo que nos da identidad. ¿Qué importancia para la comunidad tener acá un profesorado? ¿Eso hace para que la comunidad, la gente, tenga una amplitud mental, vea la realidad de otro modo? Así es, por eso mismo, en mis palabras del principio, decía que es una forma de agradecer el acompañamiento que la comunidad nos brinda este trabajo que hemos ofrecido a toda la población del departamento de Verón de Estrada y de localidades vecinas también. Es un trabajo de investigación que tiene mucho que ver con los mitos, con las leyendas, pero también con personajes que han vivido y que han visado nuestro suelo y tienen experiencias de vida muy ricas para contar. Entonces, ¿podemos decir que usted está satisfecha con los trabajos que realizaron los alumnos del profesorado? Mira, por el modo de trabajar de los alumnos con asesoramiento de los profesores, te podría decir que estoy satisfecha desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista de la cultura local, te diría que no, porque falta muchísimo por investigar, por relatar, por escribir y por contar. Nuestro proyecto final es imprimir un libro que puede estar al alcance de todo nuestro pueblo. Bueno, profesora, ¿algo más que agregar? ¿Algún mensaje para la juventud? Sí, que las puertas de nuestra institución educativa, en extensión áulica Verón de Estrada, como Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente Nº 1, tiene abiertas sus puertas en la actualidad, en la carrera de profesorado de Historia, en las dos cohortes que se concluyen este año 2014. Y está proyectado para que el año que viene abra sus puertas el profesorado de Geografía. Por eso mismo invitamos a los egresados, a los jóvenes y adultos que quieran continuar sus estudios, que estaremos siempre con las puertas abiertas para recibirlos. Muchas gracias, licenciada, por prestarse a la entrevista. Gracias a ustedes por brindarnos este espacio y esta oportunidad para dar a conocer la labor que realiza nuestra institución.